¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez. ¿Hay alguien que no conozca a Sylvester Stallone? Como muchos de ustedes sabrán, Stallone es un actor, guionista, productor y director estadounidense mejor conocido por la saga de Rocky, la saga de Rambo y la trilogía de The Expandables, escribiendo, dirigiendo y produciendo la mayoría de estos filmes. Un actor que por sus emblemáticos personajes está presente en el mundo del cine de culto y que tiene una historia muy interesante, así como una personalidad que nos muestra cómo es que él alcanzó el éxito. Hoy en Estilocracia averiguaremos de qué rasgos se tratan. Primero, perseverancia. Stallone fue expulsado de más de 1.500 diversas agencias, pero eso no lo detuvo porque estaba decidido a tener éxito. Estilócratas, ¿ustedes soportarían seguir con sus propósitos después de ser rechazado 10, 20, 30 o 50 veces? Desde el inicio de su vida, todo ha sido una constante prueba. Cuando nació, el médico había cortado un nervio facial que paralizó la parte inferior izquierda de su cara. Este accidente le había dado sus características y expresión enojona y una apariencia de retrasado. Humillado por todos, nadie veía en él un futuro actor y director con ese rostro. Sin embargo, hoy su nombre figura entre las estrellas más importantes del cine actual. Segundo, problemático. La inusual cara de Stallone lo convirtió en un raro en la escuela donde fue suspendido muchas veces por pelear, por problemas de mal comportamiento y por malas calificaciones. Cuando tenía 11 años, fue enviado a una escuela secundaria especial para niños con problemas. Muchos de sus profesores predecían que terminaría en la cárcel. Pero, a pesar de su espíritu conflictivo que iba contra todo, Stallone era un joven tímido y dulce con sus seres más cercanos. Tercero, tenía una mentalidad clara. Sylvester sabía toda su vida lo que quería ser. Era ser una estrella de cine. De niño, su padre le decía que no sería más que un criminal, en el mejor de los casos, por sus bajas calificaciones y su rostro desfigurado, y que no era más que un necio ambicioso que no solo quería estar en la televisión, sino estar en el negocio del cine y ser una estrella. Era mejor que buscar un trabajo físico o de gimnasia que le pagaran por resistir golpes. Sin embargo, lo más sorprendente de Stallone fue su pasión por obtener el éxito sin importar qué. Su objetivo era, claro, ser una estrella de cine, ser un reconocido actor, guionista y director. Su apariencia y sus problemas solo eran una prueba. Estilócrata, si quieres saber más sobre los rasgos de personalidad que llevaron ese talón al éxito, así como de otras personalidades exitosas, suscríbete al canal y activa la campanita. Y continuamos. 4. Carácter. Tenía un carácter singular, de un espíritu incansable, constante y que nunca se doblega ante problemas y dificultades. Stallone es un hombre de carácter de hecho. La historia de su primer papel en el cine se cuenta que él llegó a la oficina de agencias. El agente lo vio y nunca lo llamó. Pero Stallone se quedó allí, durmió en la oficina para hablar con el agente. Y así fue como consiguió su primer trabajo. Ese agente quería enseñarle una lección y lo eligió para una película donde solo apareció 20 segundos, siendo un personaje que es golpeado durante esos segundos. Stallone consiguió algunos papeles con apariciones cortas donde, otra vez, lo utilizaban como saco de boxeo. Su camino a la actuación tardaría, por lo que se convirtió en un guionista. Si no llegaría a la pantalla, sus historias varían. Buscaba soluciones y nada lo quebrantaba. Y quinto, tenía fe en sí mismo. Cuando Stallone escribió el guión de Rocky, visitó varias agencias para venderla, pero lo rechazaron al punto que Stallone, sin techo y sin nada de dinero, se paró a una agencia de X, donde no consiguió nada, pero dos agentes lo escucharon acerca de su guión y de su historia. Lo llamaron para comprar su guión por 100 mil dólares, pero Stallone lo rechazó, porque él quería ser el actor que interpretara a su personaje. Después de varias semanas, le ofrecieron 125 mil, pero volvió a rechazar la oferta. Él tenía el impulso, la determinación y la fe de que él sería un ganador. ¿Por qué? Pues porque vivía sus objetivos. Aún en la calle y sin comer, los agentes lo volvieron a ofrecer 250 mil dólares, después 625 mil y finalmente 360 mil que también rechazó. Al final, los agentes apostaron por él. Le dieron el papel principal con una inversión de 35 mil dólares. Tenía fe en su guión y el sí mismo, y sabía de antemano que la película sería un éxito y el inicio de su verdadera carrera. ¿Quién no solo hubiese rendido ante las negativas y burlas de las agencias, ante el desprecio de los estudios hacia su trabajo o hacia su apariencia física? ¿Quién no hubiese vendido a la mínima oportunidad del guión? Silvester era un hombre que vivía por su sueño, lo dejó todo para lograrlo. Lo humillaron todos los que pudieron, pero nunca se detuvo. Un hombre incansable que se propone algo y lo cumple, pero para ello necesitó de una fuerte personalidad que solo está en los más grandes visionarios. Un hombre del cual debemos aprender mucho, estilócratas. Y muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente video, estilócrata. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook.